La 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 Te digo Oye mi guaguaco Te digo esta inspiración Desde mi tierra cubana Te digo esta inspiración Desde mi tierra cubana Nacida del corazón Esa tierra americana México lindo Canta y baila amigo aguanto México lindo Canta y baila amigo aguanto Y un saludo fraternal Le manda el suelo cubano A todos los mexicanos Como prueba de amistad A todos los mexicanos Como prueba de amistad México lindo Canta y baila amigo aguanto Ay, México, México Canta y baila amigo aguanto México México lindo Canta y baila amigo aguanto México, México, México Canta y baila amigo aguanto México, México México, México Canta y baila amigo aguanto Médico lindo Canta y baila amigo aguanto Ven, ven y ven Ven y ven Canta y baila amigo aguanto México México, México, México México, México Canta y baila amigo aguanto A cantar una canción Y a brindar el corazón A tu Virgen Guadalupana A pedir su protección Y a rezar con devoción La plegaria más soberana A decirte este español Que bendito sea tu sol Tu alegría y tus mujeres Y a pedir que mis quereres Aquí los quiero encontrar Y mi vida entera Y mi vida entera Y mi vida entera Y mi vida entera Por México De mi amor México Qué lindo México Eres la tierra más bella Yo he soñado con la gloria Y te confundí con ella He de llevar a mi España Y a un puñado de tu tierra Y si mis ojos se cierran En donde vieron la luz La han de poner el micro Qué más puedo yo pedir Igual que cubre un rebozo O mantilla de Manola Tenga tierra mexicana Revuelta con española México Qué lindo México Viva la ciudad de los palacios Eres la tierra más bella Yo he soñado con la gloria Y te confundí con ella Y las glorias buenas Sí, señor He de llevar a mi España Un puñado de tu tierra Y si mis ojos se cierran En donde vieron la luz La han de poner el micro Qué más puedo yo pedir Igual que cubre un rebozo O mantilla de Manola Tenga tierra mexicana Revuelta con española ¡Omén! Ah, ah, they're rockin' down Mexico way Ah, ah, they're rockin' down Mexico way Ah, ah, they're swingin' down Mexico way Ah, ah, they're swingin' down Mexico way Ah, ah, they're swingin' down Ah, these sangria With the flashing eyes They love that I love And I want the skies I like it down Mexico way Ah, yeah, they're rock, rock, rock Down in Mexico way Rock it hard That's a place to go They're rockin' fast They may rock it slow But they're really Rockin' down in Mexico way Ah, ah, they're rockin' down Mexico way Ah, ah, they're rockin' down Mexico way I'm so far down south They don't say you all But let me tell you Cats that they walk And fall They're rockin' down Mexico way Ah, yeah, they're rock, rock Down in Mexico If they like it Pop, that's a place to go Let me rock it fast Let me rock it slow But they're really Rockin' down in Mexico 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 Mexico, bonito México El gran combo de salud El gran combo te saluda en su canción, México, oh lindo México, te traemos lo mejor del corazón, México, oh lindo México. El gran combo te saluda en su cantar, tierra hermosa de rango señorial, de un ambiente y una amistad sin igual, eso es México, oh lindo México, eso es México. De Puerto Rico y con alegría traemos de corazón esta alegre melodía, recibenla con cariño de Bolívar, patria mía. México, oh lindo México, donde Juárez el patriota dio su luz, México, oh lindo México. Donde el Azteca puso a prueba su virtud, México, oh lindo México. Desde el cielo aún te canta Rafael, y el que vino aquí a tu suelo a devolver, y la gloria y la esperanza de nacer. Siempre en México, oh lindo México, eso es México, de Puerto Rico y con alegría traemos de corazón esta alegre melodía, recibenla con cariño de Bolívar, patria mía. Pa' la gente de Tepito, pa' los tarceros de Veracruz, Héctor Aguilera, Gabriel, busca porcillo pa' que gocen. De Puerto Rico y con alegría, es mi corazón conquistante, por eso vengo a cantarte mi melodía. De Puerto Rico y con alegría, alegría bomba, alegría bomba, alegría bomba, alegría. De Puerto Rico y con alegría, que allá en el rancho grande, allá donde vivía. De Puerto Rico y con alegría, traemos de corazón esta alegre melodía, recibenla con cariño de Bolívar, patria mía. México, oh lindo México. ¡Véray! ¡Véally! ¡Véally! Música Toca las puertas de tu piel, un otoño atardecer, y es que el sol ya está a tu lado Y me confundo pensando, que aunque extrañe Buenos Aires, ya soy parte de tus brazos Lluvia que intenta desteñir, estas ganas de seguir, mirando tu regazo No me sorprende quererte, hace tiempo estoy atado, a tu ángel y a tu sol Vengo de otros aires, pero vivo en esta tierra que abrigó, mi pobre y triste corazón Tierra de tenampas, catedrales y paisanes, y un tequila que no alquila su perdón Y aunque anduve vagabundo por el mundo, por vos México, siento este amor profundo Y es que en mi destino mexicano o argentino, hoy tu casa ya es mi casa corazón Brumas de noches de temor, y un sorbo de tu amor me abraza, siempre con tu manto Y en tu bolero de llanto, y de mi aquella nostalgia, de arrabales y de tancos Ya no se bien donde quiero estar, si soy de aquí, si soy de allá Mi corazón va contra mano, si tenerte es mi suerte Apuesto a quererte, y me juego por vos Vengo de otros aires, pero vivo en esta tierra que abrigó, mi pobre y triste corazón Tierra de tenampas, catedrales y paisanes, y un tequila que no alquila su perdón Y aunque anduve vagabundo por el mundo, por vos México, siento este amor profundo Y es que en mi destino mexicano o argentino, hoy tu casa ya es mi casa corazón Ahora no más compadre Voy a cantar con el alma, a dos naciones hermanas Tierra bonita y bendita, esta es mi tierra chilena y la mexicana Cuando a ella les canto, hasta los pájaros escuchan Siembran su tierra los guasos, regresa el ranchero cantando a su rancho Qué bonitos son los escudos de mis dos patrias queridas La chilena lleva su contor, el huemul y su cordillera Y también la mexicana por sus aves no se quiera Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras Claro que sí muchachos, qué bonitos son mis escudos Voy a cantar con el alma y recordar con tristeza Dos guerrilleros de fama, que a traición quedaron muertos por la espalda Uno fue Francisco Villa y el otro Manuel Rodríguez Hombres que dieron sus vidas con estos países que ahora son libres Qué bonitos son los escudos de mis dos patrias queridas La chilena lleva su contor, el huemul y su cordillera Y también la mexicana por sus aves no se quiera Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras Tiene su águila blanca y una serpiente entfer ¡Gracias! 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 ¡Viva México! Yo he nacido mexicano por la bendición de Dios Y lo digo con orgullo donde quiera que yo estoy Nada existe en este mundo que se pueda comparar Con mi México querido porque es único en verdad Con la sangre de sus hombres pudo México llegar A ser ante el mundo entero un país de libertad Para México no existe ni tirano ni opresor Somos libres como el viento, el destino lo marcó ¡Ay! ¡México mío! ¡Cómo te adora mi corazón! ¡Ay! ¡Qué orgullo siento de haber nacido bajo tu sol! ¡Y no es mentira! ¡Ay! ¡Que viva México! Las mujeres mexicanas no se besan con cualquiera Y su vida solo entregan al que es dueño de su amor Cuando empeña un mexicano la palabra o el honor Es capaz de dar la vida por cumplir como el mejor En mi tierra mexicana todo mundo es bienvenido Para todos hay cariño si lo saben estimar Por la buena el mexicano es amigo verdadero Pero en cambio por la mala no se tienta el corazón ¡Ay! ¡México mío! ¡Cómo te adoro mi corazón! ¡Ay! ¡Qué orgullo siento de haber nacido bajo tu sol! ¡Ay! ¡Qué orgullo siento de haber nacido bajo tu sol!